Sí, la verdad que sí. Comienza un año diferente del año pasado y bueno, este año tenemos que arrancar con todo. Tenemos dos rivales que son difíciles, que Uruguay y Ecuador. Bueno, este amistoso nos va a ayudar mucho para estar más fuerte el grupo y bueno, así para llegar bien contra Uruguay y Ecuador. ¿Cómo personalmente te sentís? ¿Ya vas asimilando lo que representa justamente jugar por la selección, vestir la camiseta albirroja? Y la verdad que me siento muy feliz por eso. Hice mi segunda convocatoria del profe y eso me da mucha motivación para seguir trabajando con más humildad y con mucha fuerza de seguir adelante. Bueno, ojalá que mi granito de arena pueda ayudar a la selección de seguir adelante y bueno, conseguir la victoria que necesitamos. Lorenzo, ¿qué vamos a ver en el partido frente al Salvador? ¿Qué pensás que hay que llevar a cabo? Yo creo que va a ser un partido difícil, obviamente. Un rival que juega bien y bueno, nosotros hay que entrar en la cancha de jugar bien, de tener la mentalidad de jugar como jugamos la vez pasada ante Guatemala. De entrar con mucha fuerza, así para tener más confianza ante Uruguay y Ecuador.